Rubén Cárdenas Ramírez murió en la gélida y lluviosa noche del miércoles 8 de noviembre ejecutado por inyección letal adentro de la prisión de Homesville, Texas en una zona boscosa y rural al norte de Houston. A las 9.55 de la noche, Cárdenas Ramírez fue sacado de su celda y llevado a la zona en la que sería ejecutado. Sus últimas palabras las escribió a mano en una hoja de papel a las 10.04 de la noche y a las 10.05 le inyectaron la dosis letal. A las 10.26 lo declararon muerto. La joven reportera Juliet Botello de McAllen fue una de las pocas personas, cuatro solamente, que atestiguaron la muerte de Rubén Cárdenas Ramírez. Ok, mira, pues nosotros entramos al corredor de la muerte poco antes de las 10 de la noche, entramos por, atravesamos por un jardín antes de ingresar a este cuarto en donde Rubén sería ejecutado. Fue un shock, es algo yo creo que no te imaginas cómo va a ser hasta que estás allí. Llegué, entré y lo vi y él estaba como crucificado, sus manos atadas a una cama con un cinto sobre su pecho, sobre sus brazos, no alcancé a ver si también en sus piernas porque él estaba cubierto con una sábana blanca, estaba el vestido de blanco también. En todo momento hubo dos personas vestidas de traje allí con él. Una de ellas lo estaba sosteniendo, su brazo sosteniendo a la pierna, tocando la pierna de Rubén. Ahora cuando la inyección, esta sustancia empieza a hacer efecto en su cuerpo, se empezó a notar enseguida porque él comenzó a cambiar su manera de respirar. Empezó primero respirando como normal, profundo, como cuando intentas relajarte. Empezó a entreabrir los ojos, luego los cierra y después como de 15 suspiros, él empieza a hacer un sonido como un ronquido, como dos o tres antes de que se escuchara silencio por completo. Sí, antes de él tenía un micrófono como unas 12 pulgadas en frente, arriba de su rostro y le preguntó a la persona que estaba detrás de él, le dijo, Rubén, ¿quieres decir algunas palabras, últimas palabras? Él, sin voltear a ver a los lados, todo el tiempo volteando hacia el techo, dijo, No, sir. En español, no, señor. No quiso decir nada. Rubén Cardenas fue ejecutado por el murder de 16-year-old Mayro Laguna en 1997. Él fue la 7ª persona a ser ejecutado en el estado de Texas este año. Sincronización Andrea . Words cannot adequately express how saddened I am by the execution tonight of my cliente, Rubén Cardenas Ramírez, who I came to know as a decent and caring person, a human being. También griego por la sufrimiento de la familia Rubén, que han perdido a un amado por ninguna culpa de su propia. Pero, como triste como estoy, por los eventos de hoy, estoy aún más angustiado por ellos. El sistema de justicia criminal ha fallado en este caso. La Secretaría de Relaciones Exteriores lamenta informar que el con nacional Rubén Cárdenas Ramírez fue ejecutado el día de hoy en Texas. Luego de que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos se negara a revisar el caso. El señor Cárdenas Ramírez es el quinto mexicano ejecutado en franca violación al fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia. Las últimas palabras que escribió Cárdenas Ramírez fueron No voy y no puedo disculparme por el crimen de alguien más. Regresaré por justicia. Cuenten con eso. Y subrayó la palabra justicia. ¡Suscríbete al canal! Cuenten con eso. ¡Suscríbete al canal!